He decidido dejar mi pasado olvidado Dejar que el futuro me traiga sorpresas Entonces espero que venga Inés a buscar Acá está, vamos a encontrar a Lucas Fuerte que seguí vivo Te voy a tener vivo una semana ¿Estás desabriado? No, estoy bárbaro, tengo dos abrigos Un busito, otro más, esto y la camperita Bueno, lo dejamos Chao, chao, chao